Hola Shasters, ¿cómo están? Este video es diferente, no es una reacción, es un video donde quiero conversar con ustedes únicamente Pero hay que comenzarlo bien, y vamos a comenzarlo bien Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos al canal de El Shasto Hola mis Shasters, espero que todos estén súper, 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 súper bien Bien, hoy vengo con un video así para hablar con ustedes, conversarles Porque, saben, a veces uno está en un momento como que, como que quiere hacer cambios en su vida Y es hora de hacer cambios en su vida Ya hemos pasado por un año complicado Hemos pasado por momentos que, sí o sí, nos han tenido que hacer cambiar la perspectiva De lo que nosotros deseamos o queremos para nuestras vidas Así que, como ustedes forman parte de mi vida Ustedes ya forman parte, ya son como mi familia Yo he estado pensando desde que estaba finalizando el año, a inicios de este De que quiero acercarme más a ustedes Quiero que tengamos una interacción más cercana, valga la redundancia Más íntima, no tan íntima, no tan íntima Pero sí, algo así como que haya más cercanía Que ustedes puedan conocerme muchísimo más a mí No quiere decir que no voy a seguir reaccionando Obvio que sí, vamos a seguir reaccionando Y vamos a seguir compartiendo y sintiendo todas esas emociones Que nos hacen sentir nuestros artistas favoritos Pero sí, quiero hacer algunos cambios para mejorar el canal Y yo sé que voy a contar con el apoyo de ustedes Porque de verdad, los quiero mucho Y ustedes me quieren también mucho a mí Así que, quiero hacerles partícipes Informarles de más o menos Cómo van a ser los cambios Espero poder cumplirlos Porque sé que en momentos me he quedado como que en deuda con ustedes Les digo, voy a hacer tal cosa No lo hago Voy a hacer otra cosa No lo hago Voy a hacer otra cosa Y otra cosa Y otra cosa Y no lo hago Y me vuelvo loco O sea Me vuelvo loco Pero ustedes entenderán, señores Esto es como Aparte de ser algo que me encanta Que me gusta Que me desestresa Compartir y conversar con ustedes Y poderles expresar todas las cosas que yo siento También es un trabajo, señores Porque muchas personas van a pensar De que estar en la plataforma Crear contenido y crear videos Es muy fácil Pero no lo es, señores No lo es Todos los que estamos aquí detrás de tu pantalla Y detrás de la cámara Somos seres humanos Y pasamos por cosas Igual que todos ustedes Entonces Hay momentos en los que En los que Yo estoy súper feliz Y hay momentos en los que no Y creo que Los que me siguen Desde los inicios Y han visto los videos Con bastante recurrencia Se han percatado De que soy una persona Bastante sensible Una persona Que le afectan las cosas Ya sea Para bien o para mal Pero las cosas me afectan No quiere decir Que ahorita esté afectado Ni nada O sea, yo estoy cool Yo estoy bien Yo estoy bien Lo que pasa es que sí Quiero como que darle la vuelta Y Y No es que ustedes Se hayan aburrido De De mí ni nada Sino es que yo pienso De que De que me gustaría Me gustaría tener Tener unos lazos más estrechos Con ustedes Y Crear contenido De cosas que Que A mí me pasan Y cosas que También les puede estar pasando Ustedes Y Puede ser que Ustedes puedan ayudarme a mí O yo pueda ayudarles a ustedes Entonces Es A ese Por ese lado Quiero llevar también El canal poco a poco Para que Podamos tener así como que Un feedback Pero De cercanía Más cercanía Porque ustedes son amigos míos Y yo soy amigo de todos ustedes Así que Lo primero que Estaba pensando en cambiar No estaba pensando Lo voy a cambiar Es el intro ¿Saben cuál es mi intro? Este Este intro Lo tengo Desde 2018 Prácticamente Meses después De que Inicie De que inicie el canal Ya estamos a 2021 Yo creo que ya es hora Como de refrescarlo De refrescarlo O Ese intro La música que escuchan Y La voz que escuchan Es mía Yo soy el que canta En el fondo De ese intro Por eso es que le tengo Muchísimo cariño Pero Quizás puedo Seguir utilizando La música Pero si cambie Ya La forma En que En que salga La El logo Del canal Eso si Creo que lo Que lo Lo voy a cambiar Un poquito Para darle así Un poquito más de frescura Al canal Voy a ponerme Super serio Y organizado Con Las tareas Que Pretendo Tener en el canal Señores Así que Yo espero Que ustedes me apoyen En esto Porque realmente Aparte de hacerlo Por mi También lo hago Porque quiero Compartir más Con ustedes Quiero estar Como que más Cerquita De ustedes Y no solamente Podernos comunicar Ya sea Por un comentario O por Que coincidamos En alguna opinión O no coincidamos Sino también De que Podamos compartir Historias de vida Experiencias de vida Y eso es algo Que me interesa Que me interesa Porque Pienso que Cuando tú Tienes La oportunidad De Compartir Cosas con Las demás Personas Sin querer Comienzas a impactar En la vida De los demás Y me ha pasado Yo a veces Me quedo sorprendido Porque hay personas Que Logran tener Una empatía Una conexión Bien bonita Conmigo Y Me contactan Ya sea Vía correo electrónico O por el whatsapp O por el instagram Y me cuentan Cosas Y me dicen De como Mis videos Los han ayudado Y yo me quedo Como que Wow Si pude Hacerlo Con una persona Y la persona Me lo comunicó Cuántas más personas No No He logrado Llevarles una sonrisa Quizás Estaban pasando Por algún mal momento Y vieron uno De mis videos Y Y bailaron Conmigo En algunas ocasiones Lloraron Conmigo Entonces Son cosas Que me gustaría Enfatizar Un poquito más Un poquito más Aquí Y que podamos Compartirlos Juntos Así que De eso se trata De eso se trata La vida Si Lo que tú haces No ayuda A los demás Siento que No estás haciendo Las cosas De la manera Correcta Así que bueno Reorganizando el canal Como ya les dije Vamos a hacer Una nueva intro No tan O sea Algo sencillo Tampoco algo Y que tan elaborado Que no sé qué Que fogos artificiales Nada Algo Sencillo Y cool Chévere Pero si voy a ponerle Un poco de horarios No un poco de horarios Si voy a ponerle Un horario Al canal Para que ustedes Más o menos Sepan De que bueno Los lunes El chasto sube tal cosa Voy a ver Que subió El martes El chasto sube tal cosa Así que voy a ver Que subió Más o menos Es de esta manera Lo que tengo planteado Para la reorganización De el canal Voy a echarme Para cada momentito Para poner De este lado Así Escrito Porque Voy a firmarlo Y todo Porque hay que cumplirlo Hay que cumplirlo Los lunes Quiero que los lunes Sean Super naturales Quiero que sean Que ustedes Entren En mi No Eso sonó raro Que entren En O sea Que entremos En confianza Y podamos Compartir Cosas que me pasan En el día a día Así que Yo tengo notado aquí Que los lunes Vamos a hacer Storytimes De cosas que me han pasado Quizás En la semana O tiempo O Con anterioridad O Cosas que estoy pensando Hacer O sea Cositas así Para poder Conversar Con ustedes También Puedo contestar Preguntas De ustedes Para los que me quieran Conocer más Eso también Entra ahí los lunes Voy a hacer Vlogs Quizás salga Cuando salga De viaje Viaje interno Porque me gustaría Que ustedes Conocieran un poquito Más de Panamá Hay muchas Personas aquí Que son de Panamá Y también Que han venido A visitar mi país Pero hay otras Que no Han tenido Esa suerte Así que Me gustaría Enseñarles Un poquito De Panamá Claro Cuando ya Esto se Se normalice Un poquito Más Y podamos salir Así que Los lunes Serían eso Será como Full vlogs Storytimes Y cosas Cosas Del día a día Que me Que me Que me suelen pasar Los martes Miércoles Y jueves Señores Reactions Reacciones Las reacciones No se van Las reacciones Continúan Así que Ya saben Los martes Miércoles Y jueves Excepto Si ya es Una cosa Especial Que ya O sea No sé Los Grammy Los MTV O Que te puedo decir El Miss Universo Cosas así Que ya son Especial Que puede caer Un lunes Un martes Cualquier Cualquier día Cualquier día Lo subo Pero Normalmente Va a ser Los martes Los jueves Los martes Miércoles Y jueves Los que vamos A tener Reacciones De Tus Y mis Artistas Favoritos Los días Viernes Viene el viernes Fashion El viernes El runway El viernes Donde Vamos A hablar Sobre estilo Sobre moda Sobre esa área O esa industria De la cual Formé parte Por mucho tiempo Y la cual me encanta Así que también Quiero compartirles Eso Con ustedes Así que ya saben Los viernes Venimos así Super fashion Y vamos a usar Por fin El perchero Este que tengo Allá atrás Porque Creo que no me hice Un solo video Sobre eso Y no No lo he utilizado Más Así que por fin Ya hay que darle Uso Al perchero Que tenemos Atrás Que Me han preguntado Muchisque Pero no entiendo El perchero Que hace allá atrás Bueno pues Es porque Dentro de mis ideas Estaba hacer eso Eh Que más Y los sábados Los sábados Les quería contar Algo Y por eso Subo este video Hoy Porque A partir De el sábado El día de mañana Porque hoy es viernes Mañana Comienzo Un nuevo segmento En el canal Que se llama Pop Battle Y Pop Battle Lo voy a hacer Con mi amigo Mi mejor amigo Amilcar Kenny Así que Él me va a estar Acompañando Todos los sábados Para hacer este programa De pop battle De que se trata Pop Battle Usted Simplemente Pone en la cajita De comentario Y me dice Justo O Kenny Mira Tienen que ver El video Compara El video De tal fulana Con el de tal fulano Y nosotros Hacemos una batalla Entre esas Entre esos dos artistas Y comparamos Un video Con el otro Y comparamos Un performance Con el otro Y comparamos Voces Y todo eso Y sacamos Un ganador Dentro de la batalla Así que eso va a estar Bien divertido Y le va a dar Como una frescura Diferente Al canal Los domingos Señores Los domingos Puede ser que suba Puede ser que no suba Puede ser que me lo tome libre Me vaya para la playita Me vaya para un río Una piscina Una pileta Whatever Lo que sea Así que Los domingos Vamos a darlo ahí Relax Puede que si Puede que no Ah Como para Me explico Los domingos Se respeta Hay que ir a la iglesia Y todas esas cosas Entonces Sería de esa manera Cualquiera sugerencia Que ustedes tengan Cualquier cosa Que ustedes Me quieran Me quieran Agregar Opinar Sugerir A la orden Siempre Amigos míos Ustedes saben que Son mi familia Son las personas Las cuales me han acompañado Aunque ustedes No lo crean En momentos Felices Y no tan felices De mi vida Y de verdad Se los agradezco Porque a veces Un comentario De ustedes Me llena de fuerza Para avanzar Para seguir adelante No solamente aquí Estén bien amigos Espero que todos estén bien Espero que todos estén saludables Espero que ustedes Trabajen siempre Para que Para lo que yo siempre Les digo a ustedes Espero que ustedes Trabajen siempre Para ser felices Amigos Los quiero un montón Ya me levanté Así que Mañana El primer programa De Pop Battle No se lo pueden perder Besitos 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 Enormes A todos Se despide de ustedes El Chasto ¡Suscríbete al canal!